Compañeros en este momento se encuentran a la merced de estos delincuentes con mano en dinamita, con metralletas, con granadas amenazándolos. Tengo entendido que ya la policía ha llegado al canal, todavía se encuentran en calidad de rehenes, tus compañeros. ¿Qué otra información se sabe al respecto? Lo que se sabe es que todavía hay personas que están adentro, hay unos compañeros que me estoy comunicando con ellos, están escondidos en diferentes partes del canal. Entonces, la policía está igualmente ahí en los patios, pero lo que queremos es tranquilidad, por favor. Nosotros los del medio de comunicación, créeme lo que es, es algo desesperante, estamos recontra que mal, estamos mal. Justamente, Marlon, no solo siento tu desesperación, también mucho dolor por todo lo que está pasando en tu país, en Ecuador. Tú trabajas en este canal TC, digamos, ¿cómo es que estos delincuentes... Trabajo en otro medio, no, no, yo trabajo en otro medio, pero tengo muchos compañeros porque trabajé en TC, mi canal. Entonces, me estoy comunicando con ellos, hay uno que está metido en una alcantarilla... Gracias.